Oh, no puede ser ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? No me lo puedo creer, está vivo Pero en este preciso momento vamos a destruir este lugar Y vamos a acabar con este Flash Que la verdad no alcanzo a verlo muy bien Pero vamos a acercarnos lentamente Oh, no Hay gente dentro de estas operaciones de estos lugares Oh, my God Creo que lo hice muy mal Oh, al parecer lo hice demasiado bien, ¿no? Vean esto Oigan, aquí está el auto de Flash Vean esta locura Bueno, no, este no es En realidad este no es, gente Ahora mismo vamos a seguir a este Flash maligno Que debería estar por aquí, ¿no? ¡Ey! El auto está justamente por allá Perfecto, vamos a robarlo Y es que chicos, aquí había una persona Yo lo vi sentado El tren venía Ustedes lo vieron ¿Dónde está el Flash malvado? Oigan, seguramente está yendo hacia su auto ¡Ey! Aquí está, aquí está ¿Qué está haciendo? ¿A quién está llamando? No me lo puedo creer Está haciendo una llamada ¡Te van a atropellar! ¡Te van a atropellar! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Lo atropellaron Y oigan, no tuve que hacer prácticamente nada Ya... ¿Se murió? Sí, se murió Es el Flash malvado Vean esto, chicos ¿Y dónde está el otro Flash, no? Ahí está No es tan inteligente Pero el primer vehículo Ha sido robado Y vaya que le atinamos, ¿eh? Que sí era el Flash malvado Tenía todas unas instalaciones por aquí Tenía todo un tren destruido Y ahora simplemente nos marchamos Y ahora simplemente nos marchamos Con este nuevo vehículo Que tiene rayos por todos lados Está impresionante Y nuevamente está una persona en una silla Esperando el tren Y es que ahí viene el tren ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Flash me ha retado a una carrera La verdad es que no sé cómo vaya a salir esto Porque obviamente yo no soy tan rápido Pero... Tengo unas bajo la manga, chicos E incluso está todo el mundo aquí reunido Un montón de señoras Que vinieron a verme a mí, ¿no? Por ser guapo y musculoso Y es que aquí está Flash Gente, vean esto Estoy listo para ganar esta carrera Y ustedes se han de preguntar Oye, Edgar ¿Por qué simplemente no te robas el vehículo, chicos? No todo es robar Voy a perder Voy a perder contra Flash Él es rapidísimo Pero le echaremos ganas Vamos a ver qué ocurre Aunque primero voy a hacer algo, ¿eh? Y es que ahora compraré algo Con lo cual me haré sumamente rápido, chicos Ok Ok, ok Perfecto Como pueden ver Camino un poco más rápido Y antes de llegar ahí con Flash Probaré si es que es cierto Ok Estoy corriendo un poco Y la verdad es que sí voy rápido, ¿eh? De hecho voy a dar una vuelta rapidísimo por aquí Porque como pueden ver Hay un montón de cosas Hay un montón de autos Ok, nos ponemos por aquí Perfecto Chicos, si creen que voy a ganar Suscríbanse al canal ahora mismo Ok, Flash dice que está listo En 3, 2, 1 Chicos, estoy nervioso Pero tenemos que ganar esa carrera Flash, no sé qué tanto está diciendo Pero acaba de iniciar la carrera Y ahora mismo creo que la próxima está funcionando Vamos, vamos Perfecto Oigan, yo pensé que Flash era más rápido O será que porque ese es amarillo No es tan veloz La verdad es que no sé qué está sucediendo Y estoy viendo el vehículo más asombroso de la historia No puedo creer Le llevo un montón de ventaja a Flash Es más, me voy a parar aquí ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! Había olvidado que Flash es muy rápido cuando él quiere Pero ahora mismo ¡No! ¡Eh! ¿What? ¿What? ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No me lo puedo creer! ¡He perdido la carrera! ¡No puede ser! Bueno, no importa ¡Eh! ¡Eh! Bro, bro No te enojes Se enoja y todo No, pues tómala Ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya lo noqueé? Ok, perfecto Robémonos el auto Y aquí está, chicos Hemos robado el auto de Flash El número 2, ¿no? Para ser exactos Y es que No lo sé O sea, él al final Vino demasiado rápido Ni siquiera sé cómo hizo eso Pero bueno, no importa No lo robamos Y ahora este auto es rojo Y vean esta locura ¡Wow! ¡Wow! No puede ser Es rapidísimo de reversa Es momento de probar este vehículo Ver si realmente es tan rápido Ok Esto sí es veloz, ¿eh? Chicos ¡Chicos! ¡Chicos! Esto es impresionante ¿Está desapareciendo el vehículo? ¿Acaso? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es rapidísimo Y es que obviamente, ¿no? Al final de cuentas No deja de ser el auto de Flash Vean esta locura Justamente al fondo Se está llevando un negocio millonario con Flash Creo que alcanzamos todos a ver su vehículo, ¿verdad? Está justamente por ahí Y la verdad es que se ve rápido, ¿eh? Se ve veloz Y para que esta misión funcione Vamos a llegar en modo sigilo a la zona Está llegando otro avión Impresionante esto, ¿no? Y estamos donde se está llevando la transacción millonaria Vamos por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo Flash! Ok, creo que acaba de traicionar a todo el mundo Bueno, yo también lo haré E iré por ese vehículo, chicos ¿Se acaba de bajar de su auto, acaso? No me lo puedo creer Esto es impresionante Esto es impresionante Vamos a destruir absolutamente todo A todas las personas que estén en la zona también Y creo que puedo llegar caminando con Flash, ¿eh? Vamos, vamos Por ese auto No, no te vayas ¡No te vayas! ¡No! ¡Flash! ¡No me lo puedo creer! Le voy a dar ¡Oh, no, no, no! No puedo darle, chicos Destruiré el vehículo por completo Creo que tomaré ese helicóptero ¡Vamos, Franklin! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó al piloto? ¡Ah, rayos! Fui yo, ¿verdad? Creo que en cualquier momento esto va a reventar, ¿no? Pero estoy demasiado cerca De conseguir el vehículo de Flash Ok, me estaciono por aquí ¡Me lanzo, chicos! Dejamos que el helicóptero de oro se vaya Y aquí está el auto de Flash Ok, voy a hacer algo Si no se detiene Voy a reventar el vehículo Por favor, bájate del vehículo No lo quiero reventar ¡Ahí está, chicos! He logrado bajarlo en este momento Me voy a robar su vehículo No sé quién está hablando Pero yo mejor me marcho Me voy de aquí Me robo su auto Y lo atropello ¡Ahí está! Impresionante Impresionante Tenemos el nuevo vehículo de Flash Y ahí está Lo hemos destruido por completo Vamos a llegar con nuestro vehículo Aquí tenemos el vehículo anterior Y creo que me falta uno Creo que está en la parte de adentro, ¿saben? Y lo que voy a hacer es llevar mi motocicleta Porque les quiero contar algo Y es que Flash se ha mudado muy cerca de mi casa Y se han de estar preguntando Oye, Edgar, ¿pero cómo obtuviste esa información? Vaya, chicos Uno nunca cuenta sus secretos, ¿no? Pero quiero que vean Porque de hecho Vive demasiado cerca de mi casa Este robo va a ser muy fácil Digo yo En efecto Hemos llegado a la casa de Flash Y es que se ha comprado todo un nuevo lugar ¿Saben? Toda esta mansión es impresionante Y llegamos simplemente desde mi casa O sea, súper cerca Y es que esto no es una casita normal Vean nada más esto Estoy viendo ya algunos superhéroes No me voy a acercar tanto De hecho, desde aquí le voy a hacer zoom Ok, ahí está el que nos ganó una carrera Y lo golpeamos Al parecer Revivió Y se está tomando una... Un refresquito, ¿no? Ahí en el jacuzzi Y también vi a alguien más por aquí Que era Flash Ahí está, chicos Flash el nalgo, ¿no? El nalguillas Vamos a ver si hay alguien más en la zona Al parecer, ¿no? Esperen un segundo Ahí alcanzo a ver algo ¿Es Flash del futuro, acaso? Y aquí está el garage Obviamente el vehículo va a estar justamente aquí adentro Espero no me detecten las cámaras Porque es que hay un montón Vean eso Una Y por acá hay otra cámara O sea, la seguridad está impresionante Y vamos a caminar Vamos a ir tranquilitos, chicos Ok, como lo hacía en la primaria Perfecto No me lo puedo creer Tiene llave Está cerrado el garage Ahí está ¿Vieron eso? Ahí está adentro Es impresionante Tenemos que seguir con esto Tengo que encontrar las llaves Pero, oigan Aprovechamos el momento Para ver la casa, ¿no? Para ver la detalle Porque, uy, sí Está muy bonita, ¿eh? Y la vista Ok Ni se diga Ahora sí Estamos en la casa Voy a entrar en modo sigilo Uy Tremenda obra de arte Ok Ok Ahí está Flash Flash el original, ¿eh? Ok, ok Está viendo eso Voy a pasar, voy a pasar No me ha visto No me ha visto Impresionante Le tengo que aplicar una llave, chicos Le tengo que aplicar una llave Para ver si él tiene el control remoto Vamos Ahí está Lo he noqueado No tenía el control remoto Debe estar por aquí El control del garage Ok Seguramente alguno de ellos dos Tendrá el control Para abrir el garage Primero Me desharé del Flash Del futuro Ahí está Está haciendo yoga, ¿no? Algo así ¡Pum! Ahí está Lo noqueé Lo noqueé Increíble Increíble Voy a noquear a Flash 3, 2, 1 ¡Vamos! Ahí está Por favor, dime que sí lo conseguí Sí Ahí está Tenemos el control, chicos Vamos a juntarlo Y nos vamos corriendo ahora mismo A abrir ese garage Ok Se están abriendo Impresionante Impresionante, chicos No me lo puedo creer Vean Esto sí que es otra onda Estoy demasiado feliz La verdad es que este auto es impresionante Vamos a salir de aquí con mucho cuidado Logramos sacar esta bestia Y chicos Yo no pierdo absolutamente ningún segundo Escapo ahora mismo de aquí Antes de que sea tarde Ok Ok Es rapidísimo Afirmativo Los autos de Flash Son los mejores Chicos Y así quedó el garage Con los autos de Flash Pero vean esta maravilla ¡Suscríbete al canal!